estás en tacto de barro quería comentarte que andamos muy contentos hemos iniciado la cuenta atrás para el lanzamiento de la nueva web allí vas a encontrar abierto el taller de tacto de barro y al cual podrás acceder por un pequeño importe creo que no me piso los dedos y ya te digo fechas y en unos dos meses tendrás a tu disposición el taller de tacto de barro tal vez nunca pensaste en hacer cerámica tal vez creas que es difícil y costoso cocerla pero en el fondo eres súper inquieto o inquieta te encantan las manualidades hacer y aprender cosas nuevas tacto de barro puntocom te invita a visitar su web sólo necesitas un poco de barro un microondas y una pequeña cápsula para microondas y muchas ganas de disfrutar es durante la cocción cuando el barro se convierte en cerámica adquiere su dureza y ya no podrá volver a su estado anterior la materia se transforma totalmente esta última parte del proceso cerámico suscita muchas dudas entre las personas que están empezando en este maravilloso mundo algunas preguntas que me han llegado sobre este tema quiero aclararlas a través de este vídeo así que preguntas frecuentes de cocciones de cerámica especialidad microondas allá vamos cuánta temperatura necesitamos para cocer cerámica la cocción cerámica llega a su fin cuando se alcanza una determinada temperatura en los barros llamados de baja temperatura se cuece entre 900 y 1000 grados centígrados y en los barros o pastas cerámicas de alta temperatura se cuecen alrededor de 1280 grados centígrados así que éstas serían habitualmente las temperaturas necesarias para cocer la cerámica otra de las preguntas que me ha llegado si se puede cocer cerámica natural en un horno eléctrico de casa bien si hablamos de electrodomésticos que utilizamos para hornear nuestra comida como máximo pueden alcanzarse alrededor de 250 grados centígrados y evidentemente no podemos cocer cerámica con esa temperatura pues como dije antes la temperatura que necesitamos ronda entre los 900 y 1000 grados centígrados necesitamos un horno que nos alcance la temperatura que requerimos a este respecto y si en principio no quieres hacer una gran inversión puedes probar con el método de la cocción cerámica en microondas con este método alcanzamos la temperatura deseada para baja temperatura para alta temperatura no nos sirve nos sirve para horno a gas la cápsula la cápsula está pensada para microondas por tanto debemos hacer caso a sus fabricantes y no la utilizamos en un horno de gas tengo que decir en verdad que tampoco lo aprobado pero dudo que dentro de ella se genere la temperatura deseada sin las microondas cuánto dura una cocción de cerámica y cuánto dura cuando cocemos en un horno de microondas una cocción normal cerámica puede durar desde un día entre cocer y enfriarse a varios días e incluso más dependiendo de lo grande que sea el horno el interior del hornito para microondas es un espacio reducido donde se concentra el calor gracias al revestimiento interior que tiene y la acción de las microondas dependiendo del material que utilicemos en aproximadamente un poco más de dos horas podemos tener cocida la pasta cerámica y si tenemos que cocer el esmalte o engobe en menos de dos horas estará cocido es peligrosa la cocción en microondas me han preguntado varias veces la respuesta es que no no si se tienen las precauciones adecuadas que es pues utilizar guantes para coger el hornito para microondas cuando estemos cociendo tener preparado un lugar para dejar la tapa boca arriba cuando abramos la cápsula y sobre todo estar tranquilos y concentrados no es ni más ni menos peligroso que cualquier otro tipo de cocción todavía recuerdo en la escuela de cerámica las primeras veces que cocí cuando nos dejaban solos a los alumnos nunca hubo ningún accidente y eso es lo más importante en la cocción respetar lo que llevamos entre manos espero que os haya resultado útil este vídeo que hagáis todo tipo de preguntas sobre dudas que surjan sobre cuestiones cerámicas aquí en tacto de barra estamos para eso para contestar y resolver un saludo y hasta el próximo vídeo un saludo y hasta el próximo vídeo